Hola chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en el episodio número 2 de nuestra serie en Minecraft Extremo y vamos a continuar por aquí, por donde lo dejamos. A ver, que no me acuerdo de que llevábamos por aquí, vale. Aquí vamos a poner la comida esta y aquí esto. Esperad un segundo, voy a quitar esto. Vale, 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 vale. Un segundín. Vale, ya está todo preparado, vale. En el episodio de hoy íbamos a... voy a empezar la casa en este episodio para ya estar más o menos ubicados y creo que voy a empezarla por esta zona de aquí. Vamos a empezar un poco a barrer todo esto. O sea, como ya os dije, lo vais a ver todo. Y como también os dije, si no queréis, pues eso, ver algo, pues simplemente pasáis el vídeo y ya está. Pero es que hay que hacerlo, chicos. Vale, vamos a dejar aquí esto por aquí. Ahí está, vale. A ver, eh, 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 eh. Vale, vale. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Vale, para la construcción necesitamos... Vale, a ver cuánta madera nos da. Esto y esto. Vale, venía mucha madera. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí y esto. Ahí, perfecto. Y también vamos a coger una pala para ir poniendo a cocinar. Ya sabéis, arena para los cristales. Pero no vamos a coger mucha porque vamos a hacer un diseño de casa, ya veréis. Totalmente... Bueno, a ver si hay arena. Esperad, voy a dormir y ya en el siguiente episodio vamos a por la arena. Bueno, que si no, muero terriblemente. Vale, por aquí. Vale, vale, vale. Pero vamos a dormir con el estómago lleno. Que dormir con el estómago vacío no es bueno. Vale, 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 vale. Vale, venga, nos levantamos. Ahí está. Y la arena, mira, aquí hay arena. Perfecto. Vamos a hacer una casa que no es la típica de Minecraft, sino... Ya veréis. Está muy chula. Vale, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Perfecto, madera. Vale. Tapen esto. Vale, perfecto. Continuamos cogemoslo por aquí. Cogemos este nivel más y ya está. Porque, como os he dicho, para esta casa no me falta mucha madera. Nos vamos por aquí. Perfecto. Y vamos allá. Lo ponemos... A ver. Carbon que no falte. Y eso por allí. Vale. Y aquí tenemos esto. Perfecto. Ponemos esto aquí, esto aquí, esto... Aquí. Y pues guay. Ah, vale. Vamos a hacer... A ver, a ver. Antorchas. Vamos a hacer... 40, ¿no? Efectivamente. Venga, chaval. Soy un hacha. Y... Vamos a cambiar esto por aquí, por esta zona. Vale. Y vamos a empezar. Eh, vale. Voy a necesitar un pico. Corría el rumor de que algún día... Vale, bien, Alberto. De que Alberto empezó su casa. A ver, me cuesta. Ahí está. ¡Joder! Vamos a hacer esto así. Vale. Perfecto. Venga. Vamos a despejar toda esta zona de aquí. Bueno, de hecho... Voy... Voy a pasar, chicos... Esta zona... Y... Ahora volvemos en un segundito, eh. Solo quitar esto, porque si no se nos va a hacer muy pesado. Bueno, chicos. Pues ya estamos otra vez aquí de vuelta. Hemos aplanado esta zona. Nada, he tardado... 6 o 7 minutillos. Pero bueno. Era un tiempo que se perdía de grabación del gameplay. Y vamos... Vale. Vamos a comer. Y vamos a empezar la casita. A ver... Esto cómo va. LOL. Tío, se quedó sin carbón. Pero... Es imposible. Madre mía, vaya fail. Ahí va carbón. Vale. Dejamos eso por ahí. Y vamos a empezar la casa. A ver. Yo la casa la tenía pensado... Hacer... De una manera... Que se me ocurrió el otro día. A ver. En plan cabaña. Pero claro. No tengo las medidas exactas. Así que a ver. Esta es la estructura básica. Vale. Dos puertas. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Vale. Y ahora... Vale. A ver. Un segundito. Es que... El otro día la estuve pensando. Pero claro. No la he hecho todavía en Minecraft y está en mi cabeza solo. Y pasarla de la cabeza aquí es un poco complicadete. Vale. Vale. A ver. Vale. Ya lo tengo. Eh... 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 Es que la quería hacer en plan... A ver. Voy a hacerla aquí en pequeño. Vale. Me está... Me está costando. Pero es que en serio. Va a quedar muy chula. Vale. Venga. Vamos a... Sí, sí. No, no. Vale. Es que no... A ver. Eh... Es... Cuidado que me caigo, tío. Bueno. Voy a dormir. Vale. Ya en la cabeza lo tengo pensado. Tranquilos. Tranquilos. Venga. A ver. Ya sé cómo es. Esa estructura ahí. Bueno. La dejamos ahí de momento. Quitamos esto. Vale. Vale. A ver. Vamos a hacer aquí una altura más. Y ahora... Así. Y... Así. Luego. Ahora hacemos por aquí. Vale. Sí. Sí, 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 sí. Todo por aquí. Vale. Perfecto. Sí, es así. Es en plan cabaña. Ahí está. Perfecto. Vale. A ver cómo va esto. Vale. Así. Ahora... Vale, vale. Vamos a ver. Un segundín. Esto va a quedar... Vale. Vale. Vamos a hacer, sí. Una altura más. Vamos a... Más madera. Esto es tierra, tío. Vale. Vamos a necesitar mucha más madera. Vale. Pero ya veréis. Va a quedar... Muy chula. Vale. Esto está. Vale. Ahora lo único que hay que hacer... Bueno, vamos a ir quitando... Esto de aquí. Que es como el interior. Madre mía, chaval. Vaya casaza que vamos a tener. Y así se queda en plan... Guay. Vale. Ahora... Vale. A ver un segundito. Tiene que ser en plan... Vale. Si ahora... Cubrimos todo este techo... Nope. Vale. A ver. Vamos a ponernos en Shift. Y se hace más rapidito. Ahí estamos. Ahí va. A tono de yonki que más ha salido. Vale. Venga. Esto aquí. Y esto ahí... Perfecto. Y eso... Ahí. Oh. Magnificiente. Oh, oh. Oh, la he cagado. Vale. Y ahora... Uno, dos, tres... Uno, dos, tres. Vale. Y ahora hay que ir... Haciéndola... Bajar. O sea, sé... Hay que hacer... Hay que hacer... Tu, tu... Tu, tu, tu... Esto. Sí. Vale. Perfecto. Y esto por aquí. Madre mía, como terminemos la casa... En el primer episodio... Va a parecer... Más que una casa, un establo, tío. Y esto por aquí. Vale. Vamos a cerrar... Todo esto. Oh, my God. Vale, vale, vale. Mira, incluso por aquí. Podemos hacer así, en plan... Otro. Y aquí otro. Y así ya es totalmente... Que sigue la forma. Perfecto. Y por aquí lo mismo. Vale. Vale, mía. La madera la vamos a tener... Justa, chaval. Y eso que había cogido un montón de árboles. Vale, perfecto. Y ahora ya solo falta... Vamos a quitar... Todo esta porquería. Vale. Ahí va. Ahí va, ahí va. Que me cae el ordenador. Vale. Esto por aquí. Y vamos a ver por dentro... La vamos a... Amorfizar. ¿Qué es eso? Ahora lo veréis. A ver. De momento. Eh, eh, eh... A ver. Vale, me aparece. La entrada, tío. Ah. ¿Qué pasa? Ah, vale. Sí, ya, sí. No, tío. ¿Por qué ahí hay? A ver, un segundo. ¿Por qué hay ahí tres escalones? Y aquí hay dos... Vale, igual vamos a quitar todo esto. No, 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 no. Mentira. Es que... No lo entiendo. Ah, vale. No fastidies, tío, que le he cagado. A ver. Un segundo. Desde fuera, ¿cómo queda? Vale, esto está bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, pues vamos a... Seguir la misma regla que eso. Nos vamos a cargar todo lo de aquí. A ver. Para intentar cuadrarla. No, tío, se me ha quedado ahí. Vale, vamos a comer. Y o sea, ahora esto tiene que ir aquí. ¿No? Sí. Vale. ¿No? Sí. Y ahora también tenemos que quitar... Esto. Y ponerlo uno más abajo. Y creo que ya... Queda perfecto. Perfecto. Vale. Dios, qué calor hace, chavales. Mati, me cago en la leche. Es... No, ahí no. ¿Dónde hay que ponerla? Aquí. Eh... Y ya queda... Perfecto. Oh, increíble. Pim, pam. Vale, 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 vale. Ah, vale, y esto por aquí ya... Queda en plan así. Bueno, sí, aquí habría que poner esto. Para que quede en plan... Todo triangular. Y ya está. ¿Cómo tener una casa... Casa cabaña en nada? A ver, vale, vamos a... Esto aquí sobra. Vale. Vamos a... Porque por aquí pueden aparecer... Bichos. Vale. Y esto... Ahí. Perfecto, pues vamos ya a trasladarnos. A ver, luego haremos más ventanales. Vale. Esto por aquí. Y rompemos el cofre. Vale, vale, vale. Venga, venga. Perfecto. Vale, de momento, a ver. Eh, 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 madera. Bueno, luego hay que ir a por más maderica. Vale. Vamos a hacer esto aquí. Vale. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vale. Eso ahí. Y cofres. Me da solo para uno más. Bueno, que luego ir a otro. Y ahí va el horno. Vale. Que de momento se va a quedar el horno así. Y así. Y los cristales aquí están. Vale. Vamos a hacer aquí unos... Ventanales. La casa es difícil de mirar. O sea, así al principio parece fea. Pero ya cuando te acostumbres es que parece muy grande. Vale. Vamos a hacer también esto así para que quede en plan... Todo triangular. Aquí. Ahí está. Pim, pan. Vale. Y necesito... Madera para hacer... Ey, tío. Si tenía más madera aquí. Para hacer este cofre. Y puertas. Me da para hacer una. Tío, ¿y con una puerta qué hago yo? Vale. Me la voy a jugar. Voy a ir a por ese árbol rápido. Creo que con... Bueno, voy a coger... Esto. Vale. Cogemos esto. Subimos. Y ya está. Y hacemos la puerta y despedimos aquí el episodio. Ahora te imaginas que entra un creeper y me lo destroza todo. Perfecto. Y la cama donde la ponemos... De momento... Me gusta también ponerla escondida así. Ahí. Pues bueno, chicos. Ya tenemos... Casa. Ya tenemos casa. De momento... Una casa bastante guay. Mira ahí todos los bicharracos. Y lo bueno también es que podemos subir... Y despedir los episodios desde aquí arriba. Así que nada, chicos. Ya en los próximos episodios nos centraremos más... En ir a buscar... La acción y el hierro y todo eso. Y materiales que nos serán importantes. Y nos vemos... Ay, Dios. Que bien este tío. Pero se muere. Y nos vemos pronto. Adiós.